Música Acá en el parque de los niños Pesquerrey Con mojarra De fondo, ahora está saliendo Todo de fondo Acá el muchacho de ¿De dónde es? ¿De Quilmes? Quilmes, Peletas, se vienen hasta acá a pescar Mirá Pero no puede saltar así Una carpa, ¿es una carpa? No sé qué carajo es Viene arriba un bagre Y se mueve mucho Esta mejoró la patita Mirá cómo se iba a lo tirado Un bagre grande Parecía más grande Bueno, lindo bagre Para ganarme a milla es bastante Bueno, sacate el Pujerrey Bueno, muchachos Conocieron al flaco con más ojete De todo el parque de los niños O es basura Porque el piloncito lo siente Mirá cómo corre para los costados O una carpa puede ser Que yo sepa la basura no corre Corre en contra, boludo Mirá cómo una vega para allá lo ve En contra Se enojó Se recalentó Terrible carpón Pero cómo la levanto, papá Porque si no tenemos copos Imposible levantar Y dejarla que se canse Sube, sube La enganchó de la boca Mirá No se va más Agarra otra más Guarda, guarda 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 Esa no Que bicharraco Que carpón Vení Navidad Vení Navidad Vení Navidad No se habrá caído el coso Se cayó el nylon abajo ¿Cuál? ¿Tú entero? No, pero te quedó el cosito acá Ah, sí Mira, tal pejerra y agarrate Y venía con... Con premio escondido Grande en serio Carpita En el parque de los niños Jamás vi una carpa esa Terrible Los muchachos han sorprendido, ¿no? Jejeje Una barbaridad Bueno, Román sacó terrible carpa Román acaba de sacar terrible carpa Pero yo saqué mi pejerrey, ¿eh? Chiquitito, pero pejerrey al fin Con lombriz Increíble Y la carpita de Román Y la carpita de Román Que... De otro planeta Está para pesarla, ¿eh? Mira, hacía que... Veníamos un rato a pasar un rato, nada más Y mirá Que terminó Terrible carpa Otra cosa más Otra cosa más ¿Y ahora? Vale, vale Oh, parecita Chiquitito ¿Quién dijo pejerrey? Jejeje Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Para sumar Vale agua derecho Chau 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 ¡Gracias!